Esto fue un accidente en la madrugada de hoy, con dos heridos graves, uno de ellos fue asesor en el hospital, era una hora aproximadamente. ¿Cuántos años, doctor? 18 o 19 años. No tenemos bien exacto, pero es un trauma muy importante, con heridas muy graves, lamentablemente con ese deslazo. Dos chicos traumatizados, con traumatismo de cráneo principalmente, que es lo que lo puso en serio riesgo de vida, además de otras lesiones asociadas, como una lesión en el pulmón, una lesión importante en una de sus piernas, con fractura. Sí, lesiones muy graves. El otro joven también está en estado crítico, por un traumatismo de cráneo grave, una fractura en una de sus piernas, y estimó que se iba a solicitarlo. Se debe estar tramitando ya la derivación.